Y si ya estamos hartos de la delincuencia, miren, esto simplemente no lo va a poder creer porque ahora los pandilleros no se conforman con establecer una cuota fija de extorsión. Ahora la nueva modalidad es cobrar en cualquier momento 50 quetzales y si se oponen los pilotos, bueno, el objetivo es asesinarlos. Nuestra compañera Carla Mejía ha preparado la siguiente información, nos tiene el reporte. Carla, buena tarde, adelante. Así es, Diana, por supuesto, imagínate que son más de 120 mil quetzales que pagan mensuales y es que no únicamente a un grupo de extorsionistas. Pero como ayer te comentábamos desde el lugar en Tierra Nueva que estas personas, aparte de tener que pagar estas extorsiones que ya son cuotas fijas porque se ponen semanales, en este caso una es de 70 quetzales y la otra es de 28 mil que pagan estos buses. Aparte de ello, pues cuando le solicitan que les den 30 o 50 quetzales por llegar a este lugar, lo deben cancelar. De otra manera, pues los atacan a balazos y los matan. De este modo también hemos conocido de que no solo son estos buses, sino también los taxistas, por ejemplo, así como estos conductores de taxi que alguien le solicitara que los llevara a Tierra Nueva. Si ellos ingresan al sector, ellos también deben pagar esta cuota que les solicitan de la nada. Solo se suben y después les solicitan este pago o de lo contrario, pues los asesinos. De esta cuenta, nosotros hemos llegado al lugar. Ayer les comentábamos, los agentes de la PNC nos comentaron de que ellos los atendieron para poder trasladarlos a un centro asistencial. Llamaron a los cuerpos de socorro, pero se ha informado de que la persona que los atacó ya está libre. Y esto pues causa un poco de malestar en los vecinos y obviamente temor también porque estos ataques pueden continuar, ya que no es solo uno, sino que se han venido dando consecutivamente. Esto es lo que pasa con las personas que viven en Tierra Nueva y que prestan el servicio del transporte en el lugar. Los conductores y ayudantes también son acechados, y no solo ellos, sino también los que llevan a las personas en taxis u otro tipo de servicio que quiera ingresar al lugar. Diana, les piden de 30 a 50 que sale. Si no lo hacen, los asesinan.